Miguel Alonso Reyes, donde dice que el día anduvo por donde quiera, dice, pero no es el más grande de Zacatecas, es el más grande del mundo. Yo vengo de, mi familia es de Bolivia, entonces venimos desde muy lejos y a mí para ver esto fue grande, dije, wow, qué devoción, qué trabajo, porque me imagino que se toma días de trabajo, verdad, entonces fue hermoso y los invito a mucha gente donde esté, que se den la oportunidad de venir aquí a Zacatecas a Villanueva para verlo en persona. Realmente ya son incontables, ¿eh? No, yo ya, o sea, es que ya perdí la cuenta, porque van llegando y van llegando y van llegando y yo tenía, o sea, yo ya no quería ponerlos, porque yo ya estaba como iba a ser, pero no, es que, que, mire, es que ya me hizo el milagro, es que ya tiene que ponerse y es que, o sea, sí, entonces, pues ya tenía que ponerlos. Entonces, pues ya ahora sí, ya no sé ni cuántos pasajes son, más de 150 sí son ya. ¿Y figuras? Figuras aproximadamente más de 4 mil. ¿Más de 150 pasajes o más de 4 mil? Sí, más de 4 mil piezas. ¿De comparación del año pasado, nos puede contar qué pasajes tú tienes, qué figuras nuevas tienes que nos pueda contar? Mira, de nuevo, del año pasado, no, pues ya hay bastantes, está la reina Esther. ¿Dónde se está aquí? Ahí está, para de este lado. La reina Esther, está el beso de Judas. Juan, recoge su madre, cuando se la entrega a Jesús. Cuando bajan a Jesús de la cruz, en la sábana santa, también es nuevo. Ester y Ruth, también llegaron a este año. ¿Cuántos más tienes? Bueno, del cielo le llegaron muchas cosas a lo del cielo. Por ejemplo, no tenía más de un angelito, ya tiene 7, 8, 10, 10 ángeles ya, que se los trajeron este año. ¿Y cuando la creación está más grande, verdad? Y está más grande que el año pasado, está más grande, porque apenas el año pasado empecé a ponerlo. Porque este sacerdote que llegó, me dijo, bueno, tiene el purgatorio, el infierno y el cielo. Ay, dije, el cielo es todo el nacimiento. No, 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 póngame el cielo. Entonces ya fue cuando empecé a poner el cielo, el año pasado. Y este año ya lo hice poquito más grande, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los ángeles, vengan benditos de mi Padre. No, es que ya realmente, mira, ahorita ya tengo tres pasajes ya guardados, que ya llegaron, pero yo todavía ni el nacimiento abro. No, yo terminé, hoy termino la última posada que me toca a mí. Hoy 24. Hoy 24, me toca a mí. Pero este año se agregó más gente a la posadita. Ayer les tocó a los Méndez e hicimos la cuenta que más o menos fueron 700 personas ayer. Ayer. Sí, muchísima gente, muchísima gente. Y yo no esperaba. Siempre yo ajusto con 120, es que yo les regalo pollo rostizado para que lleguen a cenar. Pero a las puras mamás, a todas las mamás. Y ahora no, ahora fueron 165 puras mamás. Y en su posada de hoy, ¿cuánta gente calcula que...? En mi posada de ahora, cálculo que vinieron como más de 500 personas. Sí, más de... Sí, sí, como 600 personas. ¿Les entregó a las mamás? ¿Fue un pisado o a los papás? A los papás, mira, es que gracias a Dios la gente me apoya. Me mandaron de Zacatecas. El señor Acosta me envió un paquete de cobijas. Entonces, la mayoría de los señores, todos alcanzaron sus cobijas. Y las señoras que no alcanzaron pollo rostizado, les di una despensa con un refresco de 3 litros. ¿Y a los niños o bolos? Y a los todos... No, niños, chicos y grandes, todos con bolos. Eso sí, todos con bolos. Muy bien. Y fíjate, o sea, me siento contenta porque jamás, jamás me había tocado una compañera que se estuviera conmigo desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, que viene a ser ella. Me siento contentísima porque tuve mucho apoyo, porque a veces le decía, ay, fíjate que ya como de esto aquí y no me gusta, me gustaría mejor que quedara así. No te preocupes, tómate tú de allá, yo de aquí, ahorita lo movemos como tú lo quieres. Y ella me solucionaba los problemas. Para que respete su nombre, señora, su nombre y su experiencia colaborando para instalar el crecimiento. Buenas noches, mi nombre es Rosalina de Loera Collazo, soy originaria de aquí, de aquí de Villanueva, y para mí esto fue una gran experiencia única, que en mi vida lo había soñado, la verdad. Yo para mí el haber podido colaborar para poder hacer este nacimiento, para mí en lo personal fue una dicha, porque aprender de la señora Margarita su, o sea, la memoria que tiene de que cada pieza es de cada pasaje. Margarita, este es de acá, no, mija, este es de allá. O sea, yo me quedé sorprendida con su sabiduría, que ella sabe, y yo, guau, para mí fue una gran experiencia. Es la primera vez que le ayudo. Es la primera vez que le ayudo y espero no sea la última, eso sí. Si mi Padre Dios me deja, aquí de hoy en adelante, mi compromiso es con Dios. Más o menos, ¿desde cuándo empezaron a instalarlo? Empezamos el primero de noviembre, y terminamos el 10 de diciembre. El 12, para el día de la vida de Guadalupe, el 12 de diciembre. Más de un mes. Mes y medio, mes y medio nos llevamos. Lo terminamos porque me exigió el señor cura que como ese día me tocaba la calle, tenía que estar terminado el nacimiento para que ella entrara esa gente y entrara a ver el nacimiento. Y nos dimos mucha prisa. Ella desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, hasta que ya me dejaba enterrar. Sí, yo venía y a ver, hubo ocasiones dos, tres veces contadas que no pude venir por mis citas a Zacatecas. Tengo un problema de salud, y pues el cual no me, no podía faltar a mis citas a Zacatecas, pero llegando de Zacatecas, yo venía, llegaba de Zacatecas aquí, a ver en qué más ayudaba. Pero fue una gran experiencia, muy bonita. Ahora que lo veía terminado, señora, ¿qué? Uy, pues, no, yo, la satisfacción de cuando veo que entran la gente y, ¡ay, qué hermoso! Y yo, así me quedaba yo cuando decía, ¡ay, ¿cuándo vamos a terminar? Pero, o sea, mi mayor satisfacción es ver cuando la gente viene y que ya lo ha visto y, ¡oye, pero ahora creció más! Sí, creció más. Pero, mucho más. Pero sí, una gran satisfacción única, una experiencia única, la verdad. Que invito a la gente que, que guste y venir a apoyar a la señora Margarita a hacerlo, o sea, son bienvenidas. ¿Verdad, señora? Una buena experiencia. Sí, igual que también una invitación especial de que vengan a conocer el nacimiento. Mira, lo tenemos por el nacimiento más grande del estado de Zacatecas, pero tú ahorita sacaste el escrito que dejó Miguel Alonso Reyes, donde dice que ella anduvo por donde quiera, dice, pero no es el más grande de Zacatecas, es el más grande del mundo. Yo voy a meter la ponencia para que ya sea a nivel nacional. O sea, porque yo he visto grandes, nacimientos grandes, pero no con, o sea, no como ese que es una catequesis completa. Sí, esto se trata de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ustedes querían, pensó algún día que su nacimiento iba a ser el más grande del mundo? No, 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 es que yo empecé con mis piecitas chiquitas y pues no, no, yo jamás, jamás, jamás pensé que iba a llegar a este nivel, que viene TV Azteca, Televisa, todo el periódico, todos los medios de comunicación, jamás pensé. ¿Por qué decidió venir? Bueno, nos dijeron que había un nacimiento, que había un nacimiento y que es el más grande de Zacatecas y venimos a verlo, a conocerlo. A colaborar a Luis. Ajá. ¿De dónde viene? Zacatecas. Mira, Miguel Alonso, bueno, él ya puso el mensaje que dejó Miguel Alonso. ¿Qué dice Miguel Alonso? Que no es el más grande de Zacatecas, ¿verdad? No es el más grande. No, dice, yo he andado todo el mundo, es el más grande que he visto yo. Dice, hay con la ciudad, el ranchito, los animales, así, pero esta es una catequesis completa. Como mi tía es la que hace el nacimiento cada año, a mí me ha tocado venir a ayudarle a ensamblar el nacimiento y yo le he pedido varias veces que me apunte, que yo quiero que un día me toque a mí. Y le dije, pues sí, pues ya tengo varios años ya apartados, pero sí, yo pues ya tengo ya más de 10 años viniendo aquí a pasar la Navidad con ella. Y al fin me dijo, sí, mi hijo, este año te va a tocar a ti. Y ya pues le invité a mi novia, le dije, va a ser madrina y me aceptó la invitación. Y aquí estamos. Yo sé que ya tienen tiempo esperando. Sí, sí, ya tenemos tiempo. ¿Son nombres? Yo me llamo Enrique Rodríguez. Y yo soy Sr. A. ¿Qué significa para ustedes ser padrino? O sea, algo en la negociación, ¿qué significa para ustedes? Bueno, para mí es un honor, porque tanto yo he mirado este nacimiento crecer varios años. Yo me acuerdo cuando nomás era un cuartito allá atrás, chiquitito. Y cada año ella lo fue, cada año arreglándole cosas y no, no, luego le hace una chulada. Ya no cabe, ocupamos más campo. Para mí fue una bendición grande ver mucha gente que viene a ver a donde viene a Jesús y todo. Como a costarlo, eso fue un honor realmente venir y estar aquí y compartir con la familia Rodríguez. Este nacimiento es considerado uno de los más grandes del Estado. Ustedes, bueno, tú mencionas que ya lo viste desde cómo fue evolucionando, pero puede haber gente que a lo mejor no lo conozca. ¿Qué mensaje les envirán a ellos para que vengan a conocerlo? Pues sí, exactamente, que vengan a verlo. Es una maravilla, como ven. Les recomiendo que vengan con tiempo y que pasen un día aquí con nosotros y para que vean lo bonito que es. Sí, es único, yo vengo de, mi familia es de Bolivia, entonces venimos desde muy lejos. Y a mí para ver esto fue grande. Dije, ay, guau, qué devoción, qué trabajo, porque me imagino que se toma días este trabajo. ¿Verdad? Entonces fue hermoso. Y los invito a mucha gente donde esté, que se den la oportunidad de venir aquí a Zacatecas, a Villanueva, para verlo en persona. Muy bien. Pues a reserva de que quieran agregar algo, pues un mensaje final, una despedida y una invitación nuevamente a que visiten el nacimiento. Sí, exactamente, que un año que se preparen con tiempo y que se vengan y que pasen un feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2024. Yo les aconsejaría que vinieran. Si a algo no le entienden, pueden preguntarme con confianza que me pregunten. Yo ya desde mañana 25, ya está abierto de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Es el horario que a mí me da el presidente y el señor cura. ¿De 8 de la mañana a las 8 de la noche? ¿De 8 de la mañana a las 8 de la noche? A partir de mañana, no es todavía, o sea, no está abierto. Hoy ya se abrió porque hoy fue el último día de posada y me tocaba a mí y ya tenía que tener abierto. Pero ya desde mañana 8 de la mañana a las 8 de la noche. Ahora es tan fácil para llegar, es toda la cartera que viene de Zacatecas. No la dejen callejón, no, derecho, hasta donde ya está muy adornado de Navidad. Ahí es el nacimiento. ¿Le ha pasado que se repita algún pasaje o algo? Fíjate que, qué bonita pregunta me hiciste. Ella misma se da cuenta, todos los que llegaron este año, había, no, ¿verdad? No. Ninguno repetido. Como que la gente ya ve lo que va a traer, o Dios se les manifiesta. No sé cómo es, pero no me repiten nada. Todos son exclusivos. ¿Y la gente es la que los trae, o sea? La gente es la que los trae. Y así es como, como ha ido creciendo más y más este nacimiento. Tanto que ya me tuve que pasar para de aquel lado que no había nada. Ya tuve que pasarme para de aquel lado. ¿Ya ya quiere pasar? A ver, vamos para que le veas. Yo estoy con pantufla así en corra. No, pero yo, ¿no está sacando de aquí para arriba? Ah, bueno. Sí, de aquí para arriba. ¿Uy? Pues en la mañana, 8 de la mañana. Mira, tuve que pasarme ya de este lado. De este lado donde está Antiguo Testamento. Esa es la orilla. Entonces, yo ya aquí ya, ya no podía yo. Porque es la puerta para pasar. Entonces, yo atapaba aquí y entonces ya por dónde iba a pasar. Tuve que pasarme para de este lado. Mira, si tú ves, como yo acabo de llegar de Tierra Santa, allá vi cómo era la tentación en un relis así, alto. Entonces, ahí donde está, era mi chimenea. Ahí era la chimenea. Entonces, puse que le hicieran un cerro. La piedra que está ahí, entre cinco señores la subieron. Mira, ¿qué es la piedra? La que no está arriba. La que está arriba, muy, muy pesada. Y la regaló mi compañera, mi amiga. Ella fue la que regaló esa piedra, que era de su mamá de su nacimiento. Y ella la regaló. Y arriba está, Dios es su señor, y está el demonio. Que es la tentación. Esta piedra adornó muchos años el nacimiento de mi mamá. Sí. Pero ya no pusimos nacimiento. ¿Y se la quiso? Sí. Dije, ahora va para acá. Ya creo que ella se va a quedar ahí, ¿verdad? Sí, sí, ya. No, pues ya, el cerro no se puede quitar ya. O sea, ya no lo voy a quitar. Ya va a estar fijo, porque ya lo pusieron fijo ahí. Ya no lo pongo a quitar, ya que quede así. Y son las doce tribus de Israel, el arca de la alianza, el becerro de oro, las tablas de Moisés, y el paso del mar rojo. El paso del mar rojo. Esto es antiguo testamento. Antiguo testamento. Y, o sea, o sea, que yo debía de, o sea, de aquí de todo acomodar. Pero como me fueron trayendo piezas ya revueltas, que ya tenía que haber acomodado en algún lado o en otro lado, entonces yo ahora ya tuve como, no, dicen, como que revolver una cosa con la otra. Pero porque la gente ya no quería hacer, que no los guardara, que los pusiera, porque a ellos ya se les había hecho su milagro y que ya las pusiera a sus piezas a ellos. Entonces, ¿la gente trae las figuras o las piedritas o los guardias buscando un milagro, pero a veces no trae porque ya se los hizo? Porque ya se los hizo, casi realmente. Todo lo que viene es porque ya se los hizo. Por eso vienen ellos. Entonces, doña María, ¿usted haría una invitación, pues, a que la gente que tenga alguna manda, alguna...? Ah, sí, alguna preocupación. No se preocupen. Dios nuestro Señor, acuérdense que el primero de diciembre el Papa da un mensaje y dice, cuando tú vayas a un nacimiento, déjale la carga a Jesús. Jesús nació, pero nació nada más por nacer. Él vino a recoger tu problema. Tu carga que tú tengas, déjasela. En la Biblia te dice, si ya no puedes con tu carga, déjamela que yo te la hago más liviana. Si no puedes con la cruz, yo te la acorto. Entonces, la Biblia no miente. Dios no miente. Sí, tengamos confianza en Él y todo se nos va a solucionar. ¡Mero Dios! No, pues, a reserva de que quiera agregar algo con todo el saludo. Nada más es, sí. ¿De cuándo va a estar abierto? O sea, miren, yo el niño se levanta el último de enero. Pueden venir. Todo enero va a estar el niño en el nacimiento. Para que las personas que quieran, ya me le dije a que entren. Las personas que quieran venir, puedan venir. Ya.